Un elemento de seguridad pública y además taxista fue localizado con huellas de violencia cerca del Eje Juan Pablo II en Celaya. El hombre fue identificado como Roberto Carlos Santoyo, de 36 años de edad, quien era elemento activo de seguridad pública y en sus días de descanso fungía como taxista. El hallazgo se registró este domingo aproximadamente a las 8 de la mañana cuando el 911 reportó la existencia de un hombre muerto y un taxi abandonado sobre la calle de Terracería a prolongación, ejido de San Nicolás, casi esquina con el Eje Juan Pablo II. Al lugar se trasladaron elementos de la policía quienes desconfirmaron el hallazgo al tener a la vista un hombre muerto, al cual se le podían apreciar lesiones en la cabeza producidas por un objeto contuso y a quien de inmediato lo identificaron como su compañero y a un costado de este se localizó un vehículo Chevrolet línea Aveo rotulado de taxi con Ford. Enseguida los uniformados procedieron al acordonamiento de la zona y dieron parte al Ministerio Público, quienes se encargaron de realizar el peritaje y levantamiento del cadáver, localizando en el lugar como indicio una piedra a la cual se encontraba manchada de sangre. Hace el momento se desconoce la mecánica de los hechos, es por ello que agentes de investigación criminal continúan trabajando en las investigaciones que les permite establecer la mecánica y móvil de los hechos, así como la pronta identificación de los presuntos responsables. Informo para VIA Noticias, Rosa Duarte.